Entonces, el alcalde de Recoleta que tiene un montón de frentes abiertos, tiene frentes abiertos en la Contraloría General de la República, que eso podría derivar después ante el Tribunal Calificador de Elecciones, si es que eso avanza. Tiene un frente abierto que es, sin duda, la gestión de las farmacias populares, porque él fue el presidente de la asociación. Y tiene un frente abierto en el Ministerio Público por una coima que se podría haber pagado, lo estarían acusando de haber recibido una coima, que fue no para él, sino que habría ido a parar, por lo menos eso es lo que se dice, a la sede del Partido Comunista. No se sabe si todo o en parte, además. Y eso también hay que determinarlo. Y tiene una arista abierta con el tema luminarias, que es un tema que se está investigando en distintos municipios, no es el único que tiene todo esto, pero un tema luminarias que anda a paso de tortuga, y donde la sospecha que hay es que alguien, porque eso es lo que ocurrió, alguien sacó las pruebas, los audios, donde figuraban audios de Daniel Jaue, en poder del Ministerio Público, en esta investigación de luminarias. O sea, hay un montón de frentes que está enfrentando en estos instantes el alcalde de Recolita. Ayer hubo un consejo municipal que en algunos momentos fue bastante álgido, complicado, se pensaban y se enfrentaba el alcalde con algunos concejales. El alcalde de Recolita, Daniel Jaue, manifestó que iba a esperar tranquilo a la investigación por cohecho y lavado de activos que lidera la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, después de que se hayan conocido nuevos antecedentes que complicarían al también militante comunista. El arista administrativo, el jefe comunal, entregará hoy sus descargos a la Contraloría General de la República, tras la formulación de cargos por relevantes irregularidades, en este caso de las farmacias populares, farmacias populares además que han estado en el banquillo porque no le pagan a sus proveedores, y proveedores la han demandado por sumas millonarias porque simplemente no les han pagado. Néstor Aburto, buenos días. Hola Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días en carriles paralelos. Corre la investigación penal por un lado y la administrativa por el otro. Todo esto en base al caso farmacias populares contra el alcalde de la comuna de Recolita, militante del Partido Comunista, Daniel Jaue. En lo que respecta al Ministerio Público, fuentes de videovío aseguran que la indagatoria, por cohecho que lidera la fiscal Giovanna Herrera, que además es nuera, casada con un hijo, del ministro de Vivienda Carlos Montes, avanza con total reserva porque desde diciembre se amplió el delito de lavado de activos. En las manos de la persecutora hay antecedentes que complican al jefe comunal o lo complicarían hasta ahora como fotografías, declaraciones y conversaciones de WhatsApp que se vinculan con la supuesta donación irregular, decimos supuesta porque hay que escuchar obviamente cuando se pide a la hora de formalización y la formalización para ver cómo ocurrieron la dinámica de los hechos respecto a donaciones irregulares que habría realizado la empresa Best Quality SPA a la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares, de la cual era presidente el militante comunista. Dato que se suman a la declaración de un chofer, Oscar Doussang Jara, que en su testimonio, en su testimonio, esto sí lo dijo el año 2021, para que se haga una idea del tiempo, cuánto tiempo ha transcurrido, aseguró que trasladó productos como alcohol gel, guantes y mascarillas, no a la municipalidad, lo hizo a la sede del Partido Comunista en la comuna de Recoleta, de la cual hay fotografías. Está también el testimonio, en esta misma carpeta, está el testimonio del vendedor y comisionista de la empresa, se llama César Ramírez, quien se autodenunció ante el Ministerio Público por soborno y detalló en su declaración que durante una reunión, el año 2020, el alcalde Daniel Jadue les pidió un bono, les dijo un bono extra de los insumos adquiridos por Archifart, lo que a cambio garantizaría que Best Quality SPA fuera la proveedora principal de las llamadas farmacias populares. Además, en el futuro podría abastecer a los supermercados populares. En el expediente Bajo Reserva hay una conversación vía WhatsApp entre Ramírez y Matías Muñoz, exsecretario de Archifart, en la que se coordinan para reunirse. Le dice, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Oye, juntémonos. Sí, claro, tengo que pasar algo así. En la conversación se puede leer que Muñoz asegura que la donación es para Daniel Jadue, a la que el representante de Best Quality SPA, César Ramírez, dice, para mi presidente, a lo que recibe la respuesta de Matías Muñoz, no me dejes mal, sí, le dice en la misma conversación. Todo esto está en la carpeta. De hecho, les voy a contar algo. En la carpeta, la fiscalía ha realizado todo el mapeo y ruteo ruteo de la información respecto a las empresas, las empresas relacionadas a Best Quality, cuál es el rol que ha jugado cada uno de ellos. Aparecen empresas muy reconocidas, a las cuales, por ejemplo, una empresa de venta de autos. Hay flujos que ya ha ido estableciendo la investigación del Ministerio Público. El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, en su programa Sin Maquillaje, que se transmite a través de su canal de YouTube, insistió que no será formalizado próximamente. Reiteró sus críticas al actuar del contralor Jorge Bermúdez y también tuvo palabras para las declaraciones que han apuntado desde el mundo político a que lo complican. Porque no hay nada, ninguna formalización en el horizonte. No voy a tener acceso a la carpeta nunca si no me formalizan porque no sé de qué se me acusa, ¿no? Entonces, efectivamente, aquí hay una línea argumental. ¿Le estamos creyendo un mentiroso profesional? Agarran a cualquier mentiroso y lo ponen como si fuera el centro de la verdad. En el Consejo Municipal de Recoleta, que su integración tiene mayorías comunistas, o sea, dentro de los concejales, la mayoría son comunistas, siguen también atentos lo que ocurre en esta causa. Y así quedó de manifiesto la última sesión que se realizó el día martes. Por ejemplo, el concejal de Renovación Nacional por Recoleta, Felipe Cruz, es un golpe a la defensa, obviamente, de Daniel Jadwee, agregó que es importante que la investigación por cohecho avance definitivamente para poder establecer la responsabilidad, si es que la hay o no, de Daniel Jadwee. Son un golpe brutal para la defensa del alcalde Jadwee. Aparentemente, sí existirían estos vínculos de carácter más personal y vendrían a contravenir lo manifestado por él en el Consejo. Esto lo pone en una situación mucho más compleja y esperemos que la justicia pueda proceder con total firmeza en respecto a la defensa. El Ministerio Público tiene también en sus manos antecedentes aportados por Contraloría que forman la formulación de cargos, obviamente, en contra del alcalde Daniel Jadwee por faltas al principio de probidad, que es grave dentro de los cargos administrativos que se le puede hacer a una autoridad. Con medios ilegales entre los municipios de Recoleta y la comuna de Paillaco, esto es la región de Los Ríos, con el Servicio Nacional de la Discapacidad por un monto de 613 millones de pesos. Ausencia de rendiciones de cuenta de los recursos municipales traspasados a la Asociación de Farmacias Populares, la falta de documentación de los gastos rendidos y la nula fiscalización de los directores de control respecto al uso y destino de esos recursos fiscales. El ministro del Interior subrogante, Manuel Monsalve, abordó el tema y al ser consultado por la decisión de la Contraloría aseguró que el debido proceso no ha terminado debido a que el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwee, debe hacer sus descargos. Yo creo que el debido proceso no está terminado. Siempre, como ustedes saben, la Contraloría formula cargos, da un periodo a quien se le han formulado cargos para que pueda responder y agregar antecedentes y de acuerdo a su respuesta, la Contraloría tendrá que decidir si perseveran los cargos o los modifica. Por lo tanto, el debido proceso se mantiene en curso. Y el alcalde de Recoleta, Daniel Jadwee, adelantó que hoy, hoy jueves, 20 de julio, entregará sus descargos a la Contraloría e insistió que evaluará acciones legales contra el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez. Así estamos. No hay fecha, es efectivo lo que dice el alcalde y su defensa. No se ha pedido una fecha con exactitud respecto a, para la formalización, que es una fecha que se debería pedir al séptimo juzgado de garantía de Santiago. Y cuando, esto lo manejamos nosotros, pero fíjense que cuando se acercan a la fiscal, la fiscal Herrera, Giovanna Herrera, ella dice, mire, les dice a los abogados con los que ha conversado, le dice, mire, ¿sabe qué? Yo formalizo para condenar, yo no formalizo para investigar. Eso frente a la presión que hay de... Porque además, ustedes comprenderán que esto se sabe, a ver, se lo dijimos acá en la radio, nosotros también sabíamos que en los pasillos del Ministerio Público ya se ventilaba que había una decisión de formalizar a raíz de las pruebas que se tenían en la carpeta investigativa. Uno se podrá preguntar, porque esto no lo ha respondido la fiscal Herrera, ¿por qué si las declaraciones principales que le llevan a materializar esta indagatoria, que todavía está desformalizada, son del año 2021? ¿Qué pasó durante todo el año 2022? Estamos ya en el séptimo mes, prácticamente en la portumería del séptimo mes del año 2023. Entonces, son preguntas que por ahora no han tenido una respuesta. ¿Qué cambió para que entre junio y julio se haya tomado una decisión en esta parte de la investigación de apuntar a una formalización? Si están desde el año 2021 las declaraciones. De hecho, la carpeta estuvo, una parte, nosotros en su minuto la vimos, estuvo a la vista hasta diciembre del 2022, que es el momento en que la carpeta pasa a, se le incluye el lavado de activos y ahí pasa a ser reservada. Por lavados todas las carpetas son reservadas por un tema de seguridad de la investigación. La pregunta que tú te haces es ¿qué antecedente nuevo hay ahora? Eso es. Eso es. Del 2021. Sí. Entonces, ella dice, yo formalizo para condenar y no para investigar. O sea, lo que quiere decir la fiscal o lo que le ha transmitido a algunos es que ella quiere indagar en esta fase, deformalizadamente, todos los aspectos de la investigación y cuando ella tenga la convicción de la denuncia frente al tribunal es lo que ella va a hacer. Ahora, la información que nosotros tenemos más allá de que Giovanna Herrera no ha hablado es que va a ser formalizado dentro del mes de agosto. Mira, las investigaciones del Ministerio Público andan lentísimas. El Ministerio Público estuvo trabajando durante mucho tiempo en forma telemática. Imagínense investigar en forma telemática sentado en un escritorio. Es re difícil. Pero así ha sido. Yo creo que esto ratifica lo que está ocurriendo en el Ministerio Público de la lentitud. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo sigo insistiendo que Ángel Valencia tiene que hablar con respecto al caso Luminaria y la pérdida de los audios de Daniel Jado al interior del Ministerio Público. Es de una gravedad enorme que se roben los audios que constituyen elementos de prueba y no pasa nada. ¿Quién tiene interés en robarse esto? Y yo diría, uno piensa rápidamente, o son personas ligadas a Jado o son personas relacionadas con el caso, no necesariamente Jado, pero que esos audios los perjudicarían. Porque si no, ¿para qué se van a llevar los audios? No se van a llevar algo que los beneficia. Entonces aquí, Ángel Valencia en algún momento tendrá que hablar. Porque a ellos les robaron los audios. Puede ser alguien del Ministerio Público, alguien que haya entrado, no tengo idea. Pero esto está relacionado con Jado y tiene que aparecer. Porque resulta que como que se ha tendido un manto de olvido sobre toda esta situación gravísima. Esperemos, Néstor, que lo que va a pasar hay audios, hay de todo. En algún minuto del proceso, en algún minuto del proceso, se buscó dejar fuera a Giovanna Herrera. Sí. Por su relación, obviamente, ella está casada, pareja, de Carlos, del hijo de Carlos Montes, que es el exfiscal regional, que ahora es fiscal, jefe de la división de la Comisión para el Mercado Financiero, del área jurídica. Sí, sí, sí. Entonces, aquí hay muchos datos. Además, que hay que apuntar a dos puntos muy importantes en esta investigación que el Ministerio Público tendría que aclarar. Y esto, ¿saben a qué tiene que ver? Si hubo o no plata al financiamiento ilegal de la política. Esto es muy parecido a lo que pasa con el caso de Itacura. ¿Se va a abrir o no aristas respecto a recursos en estas investigaciones si llegaron a la política o no? En el caso del exalcalde Torrealba, militante, ahora ex-RN. En su minuto, todo esto, a ver, hay que decir, era RN cuando estaba al mando, digamos, y pasaron estos hechos que están siendo investigados. ¿Llegó a la política o no? En este caso, ¿llegó a la política o no? A ver, a ver, Néstor, en el caso de Torrealba, hay testimonios que dicen que llegó a la política. O sea, esto no es una especie de idea preconcebida o algún comentario pasillo. Hay personas que dicen que llegó a la política y que han declarado que sirvió para financiar campañas políticas. En el caso del alcalde, del alcalde de Jado, dicen que fueron a parar a la sede del Partido Comunista y como el Partido Comunista no tiene un hospital, porque eran elementos quirúrgicos, elementos para la salud, uno se pregunta dónde fueron a parar. ¿Para hacer proselitismo regalando mascarillas o para otra cosa? Eso. Pero son líneas, a ver, son líneas que son muy importantes aclarar. Sí, claro. O sea, incluso más si se llevaron a un lado para la casa es aclarar que no se puede